Hablando de gente durísima, así es como el director de la serie de The Witcher describió al público estadounidense. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ahora que van a sacar la tercera temporada, que es un puto desastre, que ya se fue Henry y tal, tienen unas declaraciones súper curiosas en las que dice que cuando una serie se hace muy popular, y sobre todo cuando se hace popular y está dirigida a un público estadounidense concretamente, lo normal es simplificarla, ¿vale? Hacerla menos difícil y que sea más entendible para todo el mundo. Como dejando caer que los estadounidenses son jodidamente estúpidos. A ver... ¿Ha dicho alguna mentira? ¿Ha dicho alguna mentira? Y nada, que está guapo, porque es lo que siempre pensamos todos, en Estados Unidos no sé qué, y que de repente un creador, un guionista, lo puto confirme directamente sin tapujos, pues mola. ¡Dios! Escúchame, ¿dónde está eso? Nunca le preguntes a un estadounidense de más de 30 años dónde está su país en un mapa. Nunca te podrá responder. Muéstranos, espéralo, lo voy a poner en pantalla. Es muy buena, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Es buenísimo, tío, mira. Está muy bien. ¿Ves? A más le quedaría una peluca de Goyo y tal. Sí, deberías hacer cosplay, más. Mira, mira, mira. Lo que pasa es que es un poco negro. Lo he visto, lo he visto. Es god, es god. Le voy a meter retweet con la cuenta de la peor menstruación. El Lampo Nunu, tío, se ha mandado tremendo edit. Pero voy a hacer... Es que además incluso es un buen frame. Es tremendo. Miren eso. Es hostilante. Es increíble, tío. Es increíble. Quedan muy bien todos. Es una barbaridad. Quedan todos extremadamente bien, ¿eh? Es brutal. Es como el Eren del meme este de aléjate de ella o tatakae. Es muy raro porque Eren nunca tuvo la bufanda a comer su pelo. ¿Verdad? De igual. Aléjate de ella o tatakae. Es un olor. Es el Eren que consiguió salir del anime. No, Dios. Para... ¡Ah! Rodin, quítate la puta foto de por qué es esa ya. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Oh! ¿Por qué ni que ella también con la foto con esa chica? La serie esta es Superman. Porque al enterarse de que Clark es Superman se la toma muy a mal. Y la gente... Que se intentó suicidar para hacerle el anime. Para demostrar que Clark es... Porque estaba segura de que Clark era Superman. ¿Quién lo hubiese dicho? Y ahora todos dicen que es Bodrio la chica. Sí. Ha pasado de ser ultra mega amada a odiada radicalmente. Pero para el porno aún sirve. Joder, sí sirve. No te imaginas. Entonces está bien. ¿Se ha picado por qué... Por qué Superman? Tampoco quiero hablar porque aún no ve la serie. Le quiero dar un vistazo pero aún no la veo. ¿Qué serie es? La de Superman nueva de... Que está en HBO creo. ¿Qué opinas del manga que nos hicieron? ¿Hay un manga? Nos hicieron... Me hicieron una versión mía fusionada con Gwen, la chica esta... Yo versión chica y Belce ligando conmigo. ¿Con Gwen? Sí, porque claro, como soy Miles Morales, al revés soy Gwen. Entonces hizo como una macro... Era una buen tostadita columna super sexy. Ah, sí, sí. Y yo le decía a Belce, hay un cómic que yo digo, Belce... Lo vi, lo vi, lo vi. Yo le digo a Belce, en el cómic digo, Belce, ven que va a empezar la progenación. Y le dice, pero Roddick, falta una hora para la progenación. Si son Tupac, Snoop Dogg, Doctor Dre, 50 Cent y Eminem. No, Eminem sería este, pero muy mal, muy mal, muy mal. No saben, no saben. Pero el chiste es que es otro negro en menos... Roddick, para allá, es que te lo disfrutas rarito, eh. Eres muy raro. Bro, pero el culo que tengo aquí es increíble, tío. Pero ese culo es tuyo, realmente. ¿Cómo le gusta el boberito? Yo lo he disfrutado muchísimo, me ha hecho muchísima gracia, tío. Una buena guarra. De mí me hizo muchísima gracia. ¿Qué falta de follas tiene Roddick? ¿Veis alguna espabila allá? ¿Cómo se llamaba? Julia. Que no, que estaba cortándome el pelo con un argeliense, dejadme en paz. Así lo dicen ahora. De hecho, nos regaló un tema para el podcast. Oh, shit. Damn. Damn, bro. ¿Qué tema nos regaló? El del... Ah, bueno, eso lo conté antes. Que me contó un streamer argeliense, que vivía en Londres, pilló y metió una cámara sin que se enterase su hermana en la habitación, que la grababa 24-7 y estaba en directo, para ver lo que hacía su hermana en intimidad y la gente lo veía y pilló un montón de repercusión hasta que le llegó a la hermana, pero estuvo a lo mejor así semanas.